Al inaugurar el programa de subvención para mitigación de riesgos, la inversión inicial será para la autoridad de acueductos y alcantarillados con unos 35 millones de dólares en dos proyectos de esta corporación pública, el primero de nueve que el gobierno lanzará este año bajo la partida CDBDG-MIT. Estamos atendiendo vulnerabilidades que tiene Puerto Rico, fortaleciendo nuestra infraestructura y haciéndolo de una manera creativa, de una manera ágil. Y hoy hemos firmado cerca de 35 millones de dólares en fondos de mitigación para dos proyectos sumamente importantes. Uno es la instalación de generadores para la represa de la planta de filtro de La Plata, se van a estar instalando cuatro generadores de 2.5 mega de capacidad. Impacta a una gran comunidad. Impacta a más de 100 mil clientes, que significa casi 350 mil personas de los municipios de Bayamont, Toalta, Toabaja y Naranjito. ¿Y el otro? Y el otro es la construcción de una nueva planta de filtro en el municipio de Salinas. ¿Cuál es el propósito de esta planta? Ahora mismo el municipio se suple de 14 pozos del acuífero. Así que con esta planta vamos a dejar fuera de operación esos 14 pozos y de esta manera el acuífero puede comenzar a descansar, a recargarse progresivamente y estaríamos atendiendo también la necesidad que hay en la zona sur. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? CDBGDR va a financiar con el visto bueno del gobierno federal el 100% de los proyectos de mitigación a través de este programa de pareo de fondos de mil millones de dólares. Vamos a coger proyectos importantes, proyectos medulares, proyectos grandes que afectan directamente la calidad de vida de los puertorriqueños. Estos son los primeros de muchos otros proyectos que están evaluando para realizarse a través de este programa. El mismo incluye cientos de millones en proyectos de la autoridad, tales como mejoras a represas, plantas de aguas usadas y optimización del sistema de manejo y distribución de agua potable, así como proyectos de control de inundaciones. Asimismo se evaluarán proyectos de mejoras al sistema eléctrico, infraestructura crítica y otros que ayuden a mitigar el impacto de desastres naturales en Puerto Rico. Hay, por ejemplo, infraestructura, puede haber vivienda, puede haber otras áreas, pero el enfoque es mitigación. El enfoque en inglés le dicen Lifeline Project. Pero ciertamente esta partida de fondos ya ha sido identificada en los proyectos, los vamos a ir anunciando en la medida que vayamos firmando los mismos, vayan siendo aprobados por el Departamento de la Vivienda Federal. En gran medida va a ser con la autoridad de acueductos, que vamos a estar anunciando proyectos, como mencionaba la ingeniero, de gran envergadura, que como ella decía, antes eran sueños y ahora se van a hacer realidad, y que están directamente atados al tema de la mitigación de riesgos. Asimismo, el gobernador y el secretario de Vivienda informaron que bajo los fondos de recuperación CDBGDR se superó el desembolso de mil millones de dólares, meta que se había establecido para final de este año. Estos anuncios se dieron en conyuntura con la celebración del 50 aniversario del Departamento de la Vivienda.